Gaby Pérez Islas es licenciada en literatura latinoamericana por la Universidad Iberoamericana con estudios a nivel de maestría en tanatología por el Instituto Mexicano de Tanatología y la Facultad de Medicina de la UNAM. Gaby tiene una especialidad en loboterapia por la Casa Víctor Frank y otra en codependencia, familia y espiritualidad por Monte Fénix. Es orientadora familiar por la Universidad de Navarra en su sede en México y diplomada reciente en suicidología por el Instituto Hispanoamericano del Suicidio. Ofrece consejerías particulares y también imparte conferencias y cursos a empresas e instituciones a lo largo de la República Mexicana. Es escritora y autora del libro Cómo curar un corazón roto, que actualmente se encuentra en su quinceava reimpresión con más de 100.000 ejemplares vendidos. Su segundo libro es Elige no tener miedo, cómo aprender a vivir después de un gran dolor y su más reciente publicación es Viajar por la Vida, herramientas para vivir la plenitud, con un prólogo de Marta de Baile. Gaby también es una presencia constante en medios de comunicación, entre los cuales se encuentran CNN, el programa de Janet Arceo en Radio y Telefórmula, Claudia Contigo en Telefórmula, Radiofórmula con Maxime Woodside, MBS con el Dr. César Lozano y W Radio, donde es colaboradora de cabecera de Marta de Baile para quien también escribe en su revista Amor y Bebemundo.